La salida en autobús, como siempre, a horas intempestivas, pero da lo mismo, porque por lo menos un servidor no ha conseguido dormir y el sueño se recupera enseguida en el autobús. Otra cosa es el aeropuerto, con toda la lata de los trámites y las maletas y los billetes y hacer cola, pero también tienes cinco horas largas de avión para dormir y terminar de recuperarte y relajarte y bueno, contar chistes, lo que haga falta. Otra cosa es la paciencia que hay que tener esperando las maletas y el susto de cuando no aparecen todas. 19 horas de viaje y todavía nos vuelven a meter en otro autobús 400 kilómetros. Claro, es que está a cero horas extras llevando cabras. Tres de la mañana y vamos pasando por pueblos fantasma que se antojan de lo más pintoresco. Pueblos que por otro lado, si miras el mapa, están en mitad del desierto. Afortunados los que pueden seguir durmiendo porque no ven las costumbres del lugar, como apagar las luces del autobús al cruzarse con un coche y los tremendos badenes en mitad de la carretera. Que porque el conductor se los conocía, si no... Pero todo sea por la causa. Una vez embarcados y preparando el equipo, los ánimos mejoran el instante al empezar a ver el entorno donde vas a bucear. Y aunque la primera inmersión no suele ser nada del otro mundo, el colorido y la abundancia de peces en unas aguas totalmente cristalinas sí que la hacen poco menos que espectacular. Así, el entusiasmo de la gente, sobre todo si es la primera vez que vienen, borra cualquier otro tipo de queja que pueda haber, por ejemplo por el viaje o por la mala mar que ocasionalmente pueda parecer.